Noticias Caracol ahora es nuestra nueva plataforma digital para que usted esté bien informado a cualquier hora y en cualquier lugar con tan solo hacer un clic. ¿Cómo trabajamos en estos nuevos formatos? Parte del equipo que se encarga de este canal digital se lo cuenta. Bienvenidos a Noticias Caracol ahora. Probablemente usted está viendo esta noticia desde su celular y a la hora que usted quiere. Para eso, Caracol Noticias lanza su nueva plataforma, Noticias Caracol ahora. Yo les voy a mostrar cómo se hace todo este trabajo detrás de cámaras. Estas publicaciones y este mural en el que lo relacionan con el caso de falsos positivos. Rocío, este es el máster de Noticias Caracol ahora. ¿Qué está pasando aquí? En este momento estamos con la emisión al aire de la tarde y aquellas informaciones importantes que son del día les damos más ampliación. Tenemos notas con emprendedores, tenemos una sección con Juan Roberto en donde los trinos, lo que llega por Instagram, lo que llega por Facebook o las dudas de la gente, él las responde. El TDC. Lo que pasa en las regiones. Ahora. La presentadora de Noticias Caracol ahora. ¿Es un nuevo reto para usted presentar este formato tan diferente? Totalmente. Es un reto personal, profesional, entender que el mundo está cambiando, que la forma de contar las noticias está cambiando y que necesitamos llegar a todos, a todos los colombianos de todas las edades. ¿Cómo se hace una entrevista como la que estábamos viendo, por ejemplo, que la persona está en la calle y ustedes están haciendo la entrevista desde acá? ¿Es parte de estos nuevos formatos? Hace parte de la dinámica de la inmediatez. Lo que queremos es ir un poco más allá de lo que contamos en el noticiero. Todo el contenido lo encuentran en tres plataformas. YouTube, como ya les hemos dicho, la aplicación para que la bajen ya mismo y en nuestro portal noticiascaracol.com. Para el tema de los colabos en Transmilenio, pues, pienso que es un tema muy complejo. Bueno, cuéntame formatos de opinión. ¿Cómo se hacen? Pues mira, básicamente es que los televidentes sean parte de nuestro programa. Entonces, que ellos se graben y envíen sus opiniones y así nosotros los editamos acá y puedan salir al aire. Estamos innovando en eso. Las infonotas tienen que primar el texto y el color. También la imagen, por supuesto. Así como lo pueden ver, como lo está haciendo Miguel, vemos aquí que él está haciendo una de pambelé, ¿cierto? Entonces, lo importante es que resalte las palabras claves. En este caso las resaltamos con color amarillo. Ustedes no se pierdan el formato digital de Noticias Caracol de 5 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Noticias Caracol, ahora.